República Dominicana nuevamente en la mirilla y relacionada ahora con Venezuela, con el gobierno de Venezuela, así como lo oyen. Y también, por supuesto, está metido en el problema, en esta trama, España, el gobierno español. Como bien sabemos, el gobierno de Nicolás Maduro ha sufrido, pero no el gobierno, yo digo ya el pueblo venezolano, porque ese es el objetivo supuestamente del gobierno, pero quien sufre es el pueblo venezolano. Una serie de sanciones, ¿no? Supuestamente son más de 900 medidas que tienen los embargos en diferentes fases que le ha dado a Estados Unidos a este país. El tema es muy complejo porque se trata de una trama que consiste en el petróleo. Se supone que Venezuela no debe venderle petróleo, no solamente a Estados Unidos, sino a la Unión Europea, a los países que conforman la Unión Europea. ¿Y qué ha investigado, qué ha sacado a la luz el medio español The Objective? Bueno, que venía petróleo de Venezuela a República Dominicana, se lavaba de alguna manera, se refinaba en nuestra refinería dominicana de petróleo y luego iba a España. Como iba a España desde República Dominicana ya no era el petróleo venezolano y el medio ha sacado esto a la luz. Hay varios funcionarios de Pedro Sánchez, gente que han estado implicadas, personas que han estado implicadas en otras tramas, en otros casos, como Víctor de Aldama, Coldo García y José Luis Ábalos. Ellos son registrados en esta operación que por el medio The Objective ha sido, digamos, calificado como una trama mil millonaria. No estamos hablando de multimillonario, no estamos hablando de múltiples millones, estamos hablando de miles de millones de euros en este caso. Así que se está, ¿verdad? Se está, digamos, que cotizando. Entonces, al medio The Objective venían así, ¿verdad? Como decía, por la puerta de atrás a través de República Dominicana como país de origen. Esa era, digamos, la forma. El proyecto que tenían inicialmente era tratar de montar una refinería en España, específicamente la ciudad de Tenerife. Entonces, se reunió en 2022, se hizo una reunión entre Víctor de Aldama, sus socios y el mencionado Coldo García. Pero al no poder concretar este proyecto de una refinería en Tenerife, pues República Dominicana fue como esa opción. Donde no solamente, señores, se refinó el petróleo y se lavó de alguna manera, sino que se crearon sociedades al portador que permitían ocultar a los accionistas de las compañías y camuflar quién estaba detrás de movimientos de miles de millones de euros. Y las acciones al portador son muy comunes en cuentas bancarias y sociedades radicadas en paraísos fiscales. Que yo me sorprendo un poco, José Maracayo, porque República Dominicana no es precisamente un paraíso fiscal. No es precisamente un paraíso fiscal, pero es muy común el tema también de creación de compañías al portador y de carpeta en República Dominicana. Eso también es cierto. Pero oficialmente no somos un Panamá. Oficialmente no somos un Delaware, como Estados Unidos, por ejemplo, en Delaware. ¿Qué tú crees de este tema? Bueno, mira, el director de Refidonza ya ha salido a negarlo todo, el señor Leonardo Aguilera. Leonardo Aguilera es un íntimo colaborador del presidente Luis Abinader. Sí, claro. Y propietario también del Centro Económico del Cibao, que hace muchas encuestas y muchos estudios a muchos clientes privados. Un sastre de las encuestas, pero un sastre dedicado. Más fino que el sastre de Panamá. ¿Tú te acuerdas de aquella novela de John Le Carrera? Sí. Más fino que el sastre de Panamá. Claro, lo único que este señor parece que se ha dedicado exclusivamente a un solo cliente, al señor Luis Abinader. Le hizo un buen trabajo en la campaña, este señor. Vendió percepción, vendió muy buena percepción. Entonces, no, Leonardo Aguilera ha salido a desmentir todo eso, de decir, no, mira, nosotros no tenemos ni eso, es mentira, eso es falso. Y recuerden ustedes que nosotros tenemos siete años que no le vendemos una gota de petróleo a Venezuela, como si esa declaración pudiera desmentir esto. No se está hablando de que se está recibiendo petróleo de Venezuela legalmente, se está hablando de un contrabando. De lavado. Evidentemente eso no se va a transparentar. Claro que no. O sea, esa respuesta es extremadamente floja, ¿no? Pero lo que sí, señor, es que la investigación esta en España tiene uno, eso no fue ahora, o sea, es una investigación que tiene varios meses. Y han ido descubriendo, descubriendo cosas y ya dieron con el origen de, bueno, supuestamente, ¿no? De dónde venía el petróleo lavado de Venezuela. Ahora, esto coincide con muchas cosas. O sea, coinciden con, recuérdate tú, los dos aviones venezolanos que estaban guardados en el Higuero. Hay muchísimos incidentes. Es decir, dos aviones millonarios que seguramente eran los aviones de más valor que estaban guardados en ese pequeño aeropuerto del Higuero. El Higuero, sí. Y que todos sabían que estaban esos aviones. Todo el personal sabía que estaban ahí esos aviones. Y sabía de la procedencia. Y de dónde venía y todo eso. El único que no sabía era el presidente de la República. ¿No? Entonces, fíjense ustedes, aviones que llegaron exactamente igual, de contrabando, burlando las sanciones económicas de Estados Unidos a Venezuela, donde no se pueden vender armas, equipos, mucho menos aviones. Entonces, burlaron eso a nombre de un testaferro que lo pudo comprar a Estados Unidos y en una ruta de vuelo, bueno, lo almacenaban. Estaban guardados ahí esos aviones. También coincide todo esto. No sé si recuerdas las visitas no oficiales del presidente Pedro Sánchez al país. Claro, 33 vuelos del avión presidencial español. Sin reportado en el Congreso español. Sin reportado en el Parlamento español y que todavía no ha sido explicado. Claro. Y que aquí tampoco nos enteramos por esa revelación de la prensa española, de que este señor venía tanto aquí, a la República Dominicana, y se dice que tuvieron múltiples reuniones con el presidente Luis Abinader de forma extraoficial. En ese entonces, acuérdate que estaba el caso de la vicecónsul en Valencia. La vicecónsul en Valencia, la madre de una hermana de Luis Abinader de padre. La gente se molesta cuando dice la madrastra del presidente. Pero bueno, la madre de una hermana de padre del presidente. Se especuló mucho con que esas visitas, algunas de ellas, tuvo que ver con ese tema de Luis Abinader, pues hablando directamente con Pedro Sánchez sobre ese tema. Pero ahora que se está puesto este escándalo, hay que sumarle eso también. Son muchas coincidencias, ¿no? Sí, son muchas coincidencias. Y el gobierno español tiembla cuando salen este tipo de investigaciones, porque se trata de desmarcarse del gobierno de Venezuela, del madurismo. Y hay muchos lazos. Hay muchas, digamos, relaciones de negocios subterráneos, sobre todo, que se han estado dando inversiones de funcionarios, de altos funcionarios venezolanos allá. Y ni hablar de República Dominicana. Si se investiga a fondo las inversiones, lo que tienen aquí los altos jerarcas, los jerarcas del gobierno de Maduro, pues aquí vibra el asunto. Porque ya es, mira, hay sectores, hay polos turísticos donde la esposa de Maduro se dice que es muy conocida. Silia, ¿no? Silia, ¿no? Silia, ¿verdad? Silia. Silia viene con mucha frecuencia de la República Dominicana. Y hay hasta personal salonera que van y la atienden. Por ejemplo, para que tú tengas claro, uno no revela nombres, uno no dice exactamente el polo, para no meterse mucho en problemas y ni siquiera calentar a esa gente que da esos servicios porque un personal, lamentablemente, que se está buscando la vida y que uno no quiere calentarlo. Pero es así. Pero es así. O sea, tienen muchos negocios en República Dominicana. Claro. Tienen muchos, muchos negocios. Y para instaurarse, instalarse más bien en República Dominicana, usted debe tener lazos. Porque eso no se hace solo. Ellos no vienen solo aquí a hacer nada. Ellos no vienen solo. Él lo pone aquí el universo, la vaina, pa' él y la divina providencia. Ellos empiezan a hacer cosas solos y que la autoridad de no sepan. Claro, es que el chavismo creó muchísimos lazos en los gobiernos de Leonor Fernández. Legales y muchísimos lazos legales. Imagínate los por debajo de la mesa. Y eso se mantuvo en el gobierno de Danilo Medina. Claro, Danilo Medina capitalizaba eso cuando le convenía. O sea, denunciar ciertas cosas que afectaban a la imagen del presidente de Leonor Fernández. Pues él lo denunciaba y soltaba información. Igual, ¿no? Abinader mantuvo ciertos negocios por debajo de la mesa. Y denunciaba ciertas cosas que creía capitalizar con eso. Y mira, es tan tal que en los gobiernos peledeístas hasta se chivatearon uno con otro. Recuerda lo que pasó aquel, creo que fue en 2019, unos programas que hizo Jaime Bailey. Exacto. Calentando a Leonor Fernández. Claro. Exacto. Calentando a Leonor Fernández y a Georgie Nader, al empresario Georgie Nader. Y esa información, ¿de dónde salió? De los servicios de inteligencia dominicano. De los servicios de inteligencia dominicano. No es verdad. Jaime Bailey no tiene un equipo sofisticado de investigación, qué sé yo, qué. No, no. A él le dieron su información desde el gobierno de República Dominicana, encabezado por Danilo Medina en ese entonces. Claro, ahora miren, el asunto de los aviones venezolanos guardados aquí. Ustedes dirán, bueno, pero Venezuela burló a Estados Unidos con sencillamente un testaferro que compró esos aviones en Estados Unidos, ¿no? Pues, evidentemente que no lo burló. Lo que pasa es que los Estados Unidos funcionan así. Son compras multimillonarias. No todos los días le compran aviones de esa cantidad de dinero a Estados Unidos y van a dejar perder ese dinero que entra por un bloqueo. Bueno, ellos analizan. Claro. Se hacen los locos. El dinero entra al Estado y eso paga un impuesto allá, ¿no? Pero se hacen los locos. Además es un avión presidencial. Lo dejan pasar, pero para después, tiempo después, descomisar el avión cuando le conviene. O sea, no sé si tú me entiendes. O sea, es un negocio totalmente redondo. Igual las autoridades de aquí. Bueno, le cogen el dinero a Venezuela para guardarle ese avión. Le hacen los locos. No sabemos de quién, no sabemos dónde son. O sea, no sabemos. Pero cuando le conviene, entonces... No, no. Lo tiran para adelante. Y recuerda esa rueda de prensa del presidente, ¿no? Cuando le hablaban del avión venezolano, ¿no? Cuando sal, porque recuerda que eso se destapó. Eso no se destapó aquí. Fue ese nene que lo destapa y dice el presidente, no, pero aquí hay muchísimos aviones. Aquí hay muchísimos aviones que uno no sabe su procedencia prácticamente. Matrícula, qué sé yo cuánto, que uno no conoce. O sea, el presidente admitiendo que hay aquí un paquetón de aviones, de aeronaves, es que no se conoce su procedencia y que el mismo presidente no sabe lo que hacen. Es una barbaridad. Y, por supuesto, este caso, José Maracayo, ¿qué te quiere decir? Que eso va otra vez para el récord de Luis Abinader. A ver, Estados Unidos lo va anotando en su récord. Fufufu, fufu. ¿Tú crees que Estados Unidos no sabe eso? No sabe de esos lazos. No sabe de esos movimientos que se han dado en su gobierno, oscuros, de lavado y todo este tipo de cosas. Eso va para el récord. Cada vez más el presidente Luis Abinader se está acercando a Orlando Hernández, el ex presidente de Honduras. Están apareciendo de una forma increíble. Meteórico está ese ascenso. Esa analogía está ascendiendo meteóricamente. Bueno, pero él parece que piensa que se ha salvado cuando... No, yo no voy, yo no voy. ¿Yo no voy? Yo no voy, ya. Déjenme hacer lo que tengo que hacer para jubilarme, porque yo no voy, ya. Usted va. Usted va. De la quinta pata, José Maragallo, Edwin Cruz. Recuerda suscribirte, activar campanita, darle a me gusta para seguir creciendo, compartir y, por supuesto, recordar que estamos en el canal 503 de Wynn TV o para el Gran Santo Domingo, Siembra TV, que también se ve en una amplia red de sistemas de cable del Cibao Central.